los cactus son una especie nativa de los desiertos de américa central que comenzaron a poblar la tierra hace más de 80 millones de años al día de hoy se han convertido en una excelente opción para decorar y llenar de verte nuestros espacios hola a todos mi nombre es melissa sánchez soy biberista y quiero contarles un poco acerca de los cactus y sus cuidados los cactus son plantas que necesitan muchísima exposición solar directa debido a que son plantas que en su hábitro natural están en el desierto entonces por esta razón tienden a almacenar muchísima agua lo que hace que también sus riegos sean muchísimo más espaciados que lo que nosotros creemos muchas veces les echamos mucha más agua o agua muy constante lo que hace que la planta con el tiempo empiece a verse deteriorada y pues al final su destino es la muerte entonces como consejo y como recomendación les digo que pueden regar los cactus y pueden espaciar el riego hasta 10 días y el cactus va a estar en perfectas condiciones el lugar adecuado para tener los cactus no es en la sala de nuestra casa no es en el baño no es en la cocina no es al lado del televisor ni el computador porque recuerden que les acabo de decir que necesitan muchísima cantidad de sol directa entonces lo ideal es que estén en un lugar con muchísima iluminación un lugar aireado un lugar donde reciban buenas horas de sol directo y para esto pueden usar su balcón o el patio o una ventana donde pegue el sol de manera directa los cactus en plantas muy resistentes ideales para decorar tus espacios al tener esos cuidados básicos que les acabo de decir pueden tenerlo sin problema y les va a dar muchísima vida a toda la decoración de tu hogar